Todos los días se aprende algo. Esta estación de aquí pues es la de los tragos, ¿no? O sea, se vale, se vale desayunarse un, no sé, un bacarrillo, un whisky. José José, así lo así, ahí fue muy exitoso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Estamos en Las Vegas. Es enero de 2024. Venimos al Consumer Electronics Show. Y este video no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con comida. Al final del día creo que la comida es lo que más le interesa a la gente, mucho más que la tecnología. Estamos en el buffet del MGM. Aquí pagas según el día o la hora entre 35 y 40 dólares por persona. Y tienes derecho a comer lo que te dé tu gana todo el día. Nos vamos a ir desde la barra de ensaladas. Que curiosamente es el lugar más solo. Ahorita es muy temprano. La gente aquí se desvela y se despierta tarde. Pero yo soy team despertarse temprano. Bueno, aquí hay una barra de ensaladas con todo lo que te puedas imaginar. Tú te sirves tu ensalada con lo que quieras y de lo que quieras. No hay límite. Te puedes servir las veces que sea. Pues es un buffet. Aquí hay una como... Ah, pizza de queso con parmesano y chilito así como quebrado. Esto no sé qué sea. Tiene aspecto como de un burrito. Un burrito medio italiano. ¿Qué hay aquí? Aquí hay salmón. Hay pasta de tomate. Chicken soup es sopa de pollo. Y clam chowder de Nueva Inglaterra con tocino. Aquella es buena, buena. Todo tipo de carnes frías o lo que quieras. Arroz. Puré de papa. ¿Qué más hay aquí? Vegetales mixtos. Pues hay lo que se te ocurra. Sushi. No sé quién desayuna sushi, pero... Hay sushi si quieres. Aquí está esta otra estación de platos para que tomes tu plato y te sirvas. Ah, esta sección es mi favorita. Es la que menos vale la pena, pero pues... Para mí, yo en todos los bufets de todas maneras pido lo mismo. Es la sección de huevos al gusto. Es la estación de omelettes. ¿Dónde estás? Ya. Ahí está. Tu acción es diferente a los demás. Parece que nuestro acción de Nueva York es diferente a todos. Sí. Aparte, vamos en sentido contrario. Yogur, fruta. ¿Qué es esto? Parecen papitas con chorizo, pero no creo que sean. Biscuits. Es como milanesa, beef empanizado, o sea, sí, carne empanizada, huevito revuelto, papas hash brown, tocino y salchichas 100% de puerco. Aquí hay pavo. Aquí hay pavo y costillas de puerco. Y esto, insisto, no sé qué tan buena idea sea desayunar, algo así de fuerte. Y este menú lo cambian a las 3 de la tarde, le ponen ya lo de comida, cena. Aquí hay una barra gigantesca de postres. Una maquinita de nieve, de vainilla y de chocolate. De estos frosties de naranja y de piña. Panecitos, los que quieras, pastelitos, los que quieras. Refrescos, los que quieras. Y esto está padre porque aquí tú escoges con un touch. O sea, si le picas aquí, te va a decir cuál es el que quieres. No es como las que hemos visto que tienen así como 7 estaciones y cada una es de un sabor. No, aquí hay una sola estación y las seleccionas todas con esta pantallita touch. Aquí hay café, aquí hay chocolate, jugo de naranja. Que de jugo ha de tener lo que yo tengo de astronauta, pero a ver. Ah, ok, lo tienes que dejar picado. Pensé que era automático. Ya, es mucho. ¿Qué más? Hielo. Hielo es lo que quisiera. Bueno, ahorita voy a buscar hielo. Excuse me, sir. Do you have ice? Ice? Oh, it's going to be right there. Oh, thank you. Yeah, just press back on it. Right here. Oh, ok. And then just push back. Thank you. Ah, qué naco. Esta, aparte de todo eso, también da hielo. Ahí está. Todos los días se aprende algo. Esta estación de aquí, pues, es la de los tragos, ¿no? O sea, se vale. Se vale desayunarse un, no sé, un bacarrillo, un whisky. José José, así lo hacía y fue muy exitoso. A ver, bueno. Ya les di el recorrido. Ahora me voy a ir a servir. No sé si los pueda invitar a servirme porque con una mano tengo que tener la cámara. Y con la otra tengo que tener el plato, pero ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner mis lentes Ray-Ban Meta. Lentes oscuros. A ver si me sale. Si me sale lo van a ver porque van a empezar a ver videos en formato así vertical. Esta es la primera grabación que hago con los lentes estos de Ray-Ban Meta. Ustedes me van a decir que tan bien funcionan o no. ¿Qué vamos a desayunar? Ya saben que vamos a desayunar. Un par de salchichas con tocino. Le voy a poner unos huevos estrellados. Aquí hay una... Aquí te tienes que formar para que te hagan ahí tus huevos al gusto. Por favor, por favor. Hola, buenas tardes. Por favor, dos por easy eggs, por favor. ¿Suscríbete? No. No hay nada más. ¿Vamos a bacon? Tengo bacon aquí, gracias. esto que esta ahi es parte de las propinas entonces pues hay que sacar la propina mientras eso sucede vamos a ir ok aquí hay tres tipos de cualquiera el blanco el integral o el de masa de no sé qué entonces el integral es el huevo y ahí te esperas a que el panecito camine y caiga por aquí esta máquina está buena como para gratinar y ahí está vamos ahora por el resto del desayuno me dio otro plato entonces van aquí lo que el menor problema son los platos porque esto lo ponemos aquí esto lo ponemos acá y esto lo dejamos en algún lado y ahorita bien empoder bueno pues vamos a eso de nuevo muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego y y y Gracias.